¿Entonces la competencia es este fin de semana? Sí, pero papi no me deja ir. Tú lo que tienes que hacer es estudiar. De arena y de agua salada nunca ha vivido nadie. ¿Quieren ir de pasadilla mañana? Ay, las monjas. Las monjas no se van a enterar. Mi nieto nos recoge aquí a las seis de la mañana. ¿Está bien? Nos van a coger y esto se echó. No más televisión, no más filtro, nada. Nunca se ha escapado nadie bajo mi cuido. ¿Qué quieres? ¿Que llame la policía ahora? No, no, Roberto. Busca el carro. ¿A dónde vamos? A Loíza. ¿Y eso? A que vean capujas. ¿Hacia dónde es que vamos? A la playa de aviones. A una competencia en la que Carlos va a participar. ¿Voy a coger un historiador? A mi edad, segundas oportunidades son una bendición. Y cuando el final está cerca, no son las cosas que hiciste, lo que extraño, sino las que no hiciste.